¡Hey! Muy buenas familias y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vas a aprender cómo transcribir vídeos de YouTube y sacar el contenido y guardarlo en archivos de texto dentro de tu máquina que luego puedes utilizar estos archivos, o sea, estos contenidos para utilizarlos en tu web. ¡Vamos allá! También decirte que si te gusta el vídeo, te gusta mi canal, lo que se ve aquí, te parece interesante, te suscribas y le des un buen like. También te contestaré en los comentarios si tienes alguna duda o aportación. Este script, ¿vale? Lo he hecho pensando en vosotros para que podáis no hacer una transcripción solo de un vídeo cada vez, sino que podáis tener un CSV con todas las URLs de los vídeos que queréis, ¿vale? Y, bueno, pues con ello sacarlos todos. Para este script necesitáis varias librerías. Serían, por un lado, Pytop, OpenAI y Pandas, ¿vale? Hay una cosa que os quiero decir que es que si vais a instalar OpenAI, normalmente lo instalaréis así. De hecho, me voy a poner un poquito más en pequeño para que se vea bien. Lo instalaríais así, pero si ustedes hacéis así, por ejemplo, estaríais instalando la versión concretamente de OpenAI, la 0.28. ¿Por qué os digo esto? Porque, aunque tengo otro script que funciona, de hecho, para ponerle una URL y ya está, y que te transcriba el vídeo a partir de esa URL, y funcionaba con la versión anterior, se ve que han actualizado esto algo y pues no funciona. Bueno, la forma que he encontrado de que funcione este script, tal cual, es con la 0.28 de OpenAI, ¿ok? Vale. Dicho lo cual, tendréis que hacer ese... Esa... Tendréis que ejecutar ese comando, ¿no? Para instalar OpenAI 0.28 y también deberíais de, si no tenéis Pandas o PyTube, tendréis que instalarlos así, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, por lo que no voy a volver a hacerlo. Así es que pasamos a lo que viene siendo el script. Tenemos aquí la importación de la librería y yo tengo un archivo config para meter ahí la clave de API de OpenAI, ¿vale? Para que no se vea, obviamente, en los vídeos, pero que funcione. Entonces, yo aquí se le asigno la clave y ya con eso puedo comenzar, ¿vale? A utilizar OpenAI. Luego, a continuación, lo que hacemos es leer aquí las URLs de los CSV, ¿vale? Del CSV, vídeos.csv, y lo voy añadiendo esas URLs aquí, a la lista. ¿Vale? A partir de ahí, lo que hago es abrirme una variable que está inicializada a 0. ¿Por qué? Porque esto se va a ir iterando, ¿vale? Sumando, va incrementando ese número para luego que veáis aquí la transcripción y ponga número.txt, ¿vale? Va a ser así. Esto ya lo podéis editar, cambiar, como queráis. Como cada uno más le convenga. Luego, por cada vídeo de la lista de vídeos, va a intentar, ¿vale? Tiene un try except, ¿por qué? Porque si esto yo lo hago sin esto, en el momento que falle, se rompe, se para el programa. Entonces, yo lo que no quiero es eso. Yo lo que quiero es que saque las transcripciones que pueda, las saque, ¿vale? Si hay algún problema con un vídeo, lo que sea, no se puede obtener. No pasa nada, ¿vale? Sigue con el siguiente. Le digo que por cada vídeo de la lista haga, acceda al vídeo. Solo quiero traerme el audio de ese vídeo, ¿vale? Y a partir de que tengo, le digo esto, le digo, oye, descárgamelo con el nombre de archivo audio.mp3, ¿de acuerdo? Y aquí, ya, o sea, esto ya nos lo descargaría. Hasta aquí estaría ya todo perfecto. Ahora, aquí voy, como he dicho hace un momento, incrementando la variable num, que es de número, ¿no? Con un número cada vez. Aquí abro el archivo audio.mp3, que ya nos habrá generado, ¿vale? Siempre se va a generar, cada vídeo va a generar ese mismo archivo con ese nombre. Y cuando lo abro para leerlo, lo que hago es transcribir, o sea, abro una variable de transcripción, le meto openEye.audio.transcript con el modelo whisper-1, ¿vale? Y, pues listo, le estoy pasando aquí el audio file, ¿no? El archivo de audio, aquí en el, aquí en este paréntesis. Le digo que lo haga con el modelo whisper y el archivo de audio. Una vez que tiene eso, todavía, o sea, esto solamente hace la transcripción. Pero, claro, tenemos que acceder a la clave text de ese JSON que al final nos va a dar, ¿vale? Esta transcripción, cuando ya tengo esto guardado, ya podría crear ese nuevo archivo que se va a llamar transcripción-num.txt y escribir el contenido que se encuentre en transcription.txt, ¿vale? Aquí, txtfile.write y escribo el texto que hay aquí, que nos lo haya dado la whisper, ¿vale? Después de transcribir el vídeo. Y aquí, en el caso de, para terminar con este script, si hay alguna excepción, como os he dicho, algún problema, pues te va a decir que ha habido una URL con el vídeo tal, el que sea, y te va a decir por qué, cuál es el error. Podemos probarlo, ¿vale? Podemos probarlo. Yo aquí, en este CSV, le he creado una columna que se llama URL, si le he pasado 5 de mis shorts, ¿vale? Que, de hecho, te recuerdo que te puedes suscribir al canal si te está gustando el vídeo. Entonces, ya tenemos esas URLs ahí, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el main.py y, como veis, ya aquí ha generado el archivo de audio y la primera transcripción, que es, si quieres dedicarte al sitio con la mentalidad de, oh, voy a generar ingresos pasivos, permíteme que te diga que ingresos pasivos no hay, porque tú puedes tener una web que te da 1000 euros hoy. Bueno, hoy, eso me lo he inventado. Y, de repente, el mes que viene te da 300 si no la trabajas. Entonces, otro sería, si estás buscando un hosting económico, te recomiendo BANA Hosting, que, bueno, aquí has errado un poco, porque no sería BANA Hosting con V, sino con V. Y luego, si eres un pequeño emprendedor que va a tener una sola web, pues yo te recomendaría, por ejemplo, BANA Professional, otra vez con la V, pero bueno. Que, al final, aquí tenemos, básicamente, la transcripción de los 5 vídeos, como veis, ¿vale? Pues ya ha terminado el script. Tenemos aquí todo. Normalmente, en el sector SEO, cuando se tiene que hacer una migración de una página web WordPress, la gente recurre al plugin como WP, y, por ejemplo, ha vuelto a errar. Pero, bueno. Yo creo que es bastante útil, porque este contenido que ahora me da a mí, yo podría utilizarlo para mi web, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una web de medio y quiero transcribir una noticia o lo que sea, lo podría hacer. Que quiero hacer un nicho sobre, yo qué sé, sobre animales o sobre... Es que sobre lo que sea que haya contenido en YouTube, yo puedo traerme mil vídeos de YouTube aquí y hacerlo, ¿vale? Tener todo. Así es que, si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que le des un buen like. Podríamos hacer algo más con esto de OpenAI, o sea, de OpenAI, de Whisper. Si, por ejemplo, hacer una web o crear nuevo contenido, cosas así, ¿vale? O la API de WordPress. Si te gusta la idea, déjamelo en los comentarios y próximamente lo haremos. Creo que por aquí podemos terminar el vídeo y nos vemos en la próxima.